A lo largo de la vista oral, dos de los tres jóvenes habrían reconocido su implicación en el incidente, llegando a sostener que querían hacerse con los exámenes del mes de septiembre, mientras que el último se habría desvinculado totalmente de los hechos. El Ministerio Público solicita para ellos penas de internamiento y libertad vigilada de al menos 15 meses de duración, en función del grado de implicación que tuviesen en el suceso. Asimismo, los menores se enfrentan a una elevada indemnización debido a los numerosos desperfectos causados en el centro educativo. En este sentido, según fuentes de la Fiscalía, de acordarlo así finalmente el juez, los padres tendrían que hacer frente a los 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los destrozos causados.